Con tantos tropiezos y caídas, y tantas idas y venidas Con tantos golpes en la frente, no van a verme llorar Siempre vestido con luces del infierno, regalé mi alma para dejar de perder Pero tampoco soy tan bueno para el diablo, no van a verme llorar 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 Dando vueltas todas las noches y no puedo ganar El día ya me está por atrapar y no tengo a dónde ir Sigo siendo el payaso que divierta a tus amigas y a vos Pero eso solo soy, solo eso y nada más Dando vueltas todas las noches y no tengo a dónde ir ¡A dónde ir! Sigo siendo el payaso que divierta a tus amigas y a vos Pero eso solo soy, solo eso y nada más Dando vueltas todas las noches y no tengo a dónde ir Dando vueltas todas las noches y no tengo a dónde ir ¡A dónde ir! Dando vueltas todas las noches y no tengo a dónde ir ¿Qué no? Es un peso, muchacho ¿Qué se lo vas a negar a alguien? ¿Un peso vos? ¿Cuántos pesos tenés vos, eh? ¿Cuántos pesos tenés vos, ni mamá? ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Ey! 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 Siento ruidos de madrugada, la policía pasa frente a mi casa Dos pendejos corren en la oscuridad, a través de la ventana los puedo mirar Dos pendejos, dos pendejos, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Dos pendejos, dos pendejos, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Dos tiros, dos tiros, escuché a dos tiros El patrullero nos acorraló, tarde o temprano iban a caer Uno quince, el otro dieciséis, tarde o temprano iban a caer Dos tiros, dos tiros, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Dos tiros, dos tiros, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Dos tiros, dos tiros, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Dos tiros, dos tiros, escuché a dos tiros Un maleante muerto, un policía herido Ayer se murió lo más importante para mí Tal vez gané las ganas de enterrarte fuera de mí Ya el tiempo a la distancia no les creo más Porque estoy más viejo y tan lejos y sigo sintiendo igual Ayer se murió lo más importante para mí Tal vez gané las ganas de enterrarte fuera de mí Tengo mi cabeza llena de deseos para dos Pero siento miedo de que solo pensarlos sea realidad Ya el tiempo a la distancia no les creo más Porque estoy más viejo y tan lejos y sigo sintiendo igual Ayer se murió Cerro la puerta Para dejar del otro lado los problemas No resistió más Hace tiempo lo quería intentar Abrió el cajón Para sacar el arma Y se disparó Una bala bastó Para devolverle Toda la paz Una bala bastó Para devolverle Toda la paz Toda la paz Nadie sabe Nadie sabe Por qué lo hizo Por qué fue La gente habla Pero la verdad se fue con él Con él Abrió el cajón Para sacar el arma Para sacar el arma Y se disparó Una bala bastó Para devolverle Toda la paz Una bala bastó Para devolverle Toda la paz Toda la paz Una bala bastó Para devolverle Una bala bastó Para devolverle Toda la paz ¡Gracias! Adentro está la fiesta, la música, la sonrisa, la felicidad Y afuera está el cuervo, ahogado en su propia sangre Refregando su alma al cielo, para ser devuelta y mandaba al infierno Pronto comenzaron los gritos y las luces, alguien dijo Se hizo justicia, se hizo justicia, alguien dijo Y afuera está el cuervo, ahogado en su propia sangre Refregando su alma al cielo, para ser devuelta y mandaba al infierno Bajo una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón Trepado por los techos repiqueteó, cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Muchos palos pa' que aprendan, mucho palos pa' que aprendan A no volar, a no volar Hoy soñé Cuando soñar Se convierte en cosa de valientes Y pude gritar Que no quiero lo que veo En el país De los sordos y los ciegos Nos robaron Todos los sueños Que más nos pueden quitar Siento la sangre Siento la sangre Moverse dentro mío Y el corazón a mil No me da respiro Y pude gritar Y pude gritar Que no quiero lo que veo En el país De los sordos y los ciegos Nos robaron Todos los sueños Que más nos pueden quitar No robaron Todos los sueños Igual lo voy a intentar Hoy soñé Sin esperanza de un cañón Cambio yo me voy Buscando una oportunidad Voy a hacer cosas Que acá no haría jamás Esperando una vida mejor Una valija Con poca ropa Los recuerdos quedan acá Los sentimientos Los sentimientos ya no cuentan Me voy de este lugar Me voy Me voy No pienso regresar Me voy Me voy No pienso regresar Voy a hacer cosas Que acá no haría jamás Esperando una vida mejor Otro mundo me espera Y tengo que pensar Que ya no puedo mirar atrás Me voy Me voy No pienso regresar Me voy Me voy No pienso regresar Me voy Me voy No pienso regresar Me voy, me voy, no pienso regresar No me busques más Ya encontré mi lugar Y seguro que no es acá Que no, que yo no fui El que se equivocó Si yo lo intenté Pero al final Yo soy el perdedor No me busques más Ya encontré mi lugar Y seguro que no es acá Que no, que yo no fui El que golpeó primero Si fui yo Me arrepentí Pero al final Yo soy el perdedor No me busques más Ya encontré mi lugar Y seguro que no es acá No me busques más No me busques más Ya encontré mi lugar Y seguro que no es acá No me busques más No me busques más No me busques el puño, porque lo vas a encontrar Y una vez que empiece, no voy a parar Nunca apuestes por mí, porque no soy el mejor Qué fácil escaparse de mí, cuando el viento me hace dormir Qué fácil escaparse de mí, cuando el viento me hace dormir No quieres que te responda, ni que aclare tus dudas Porque te puedo herir, con mi verdad venenosa Nunca apuestes por mí, porque no soy el mejor Qué fácil escaparse de mí, cuando el viento me hace dormir Qué fácil escaparse de mí, cuando el viento me hace dormir Qué fácil escaparse de mí, cuando el viento me hace dormir Qué pena que no me duela tu nombre ahora Qué pena que no me duela el dolor ¿Dónde andarás? Pregunto a quién odiarás De amor te moreas, por no poder amar ¿Quién te querrá? Pregunto a quién serás La que yo conocía, no ha existido jamás Qué pena que no me duela tu nombre ahora Qué pena que no me duela el dolor ¿Qué pensarás? Pregunto a quién le dirás Que conmigo podrías perdonarte y llorar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Pregunto a buscar lo demás Que ayer te quería Hoy te puedo olvidar Hoy te puedo olvidar Hoy te puedo olvidar Estoy gritando, riendo y llorando Estoy agitado Por vos perdí el camino Y cuando yo te veo Siento ganas de olvidarte Y ahogarte en mis penas Por vos perdí el camino Solo me acuerdo Solo me acuerdo del tiempo perdido Que estuve contigo Por vos perdí el camino Y cuando yo te veo Siento ganas de olvidarte Y ahogarte en mis penas Por vos perdí el camino Ya no quiero olvidarme de vos Necesito recordarte Tus piernas están flojas de tanto caminar Las puertas no se abren Las puertas no se abren No hay claridad Mostras los dientes a fuerza de necesidad Porque tus dientes alguna vez tienen que masticar Porque tus dientes Porque tus dientes alguna vez tienen que masticar Porque tus dientes Tus piernas están flojas de tanto caminar El trabajo es escaso en esta ciudad Al final lo conseguiste No sé, ahora estás cuando más bajo Al final lo conseguiste Ahora serás un esclavo Porque tus dientes alguna vez tienen que masticar Porque tus dientes alguna vez tienen que masticar Puedo hacerte mil promesas Puedo mentirte si quieres Decirte que yo te quiero Que te llevo En mi extinguido corazón Yo no merezco el cielo Tal vez por ser tan sincero Prefiero el eterno fuego a pasar Una eternidad en silencio Que lastima lo que pudo haber sido Pero el tiempo es el asesino Que lastima lo que pudo haber sido Pero el tiempo es el asesino Yo no merezco el cielo Yo no merezco el cielo Tal vez por ser tan sincero Prefiero Prefiero el eterno fuego a pasar Una eternidad en silencio No quiero No quiero que me recuerden Porque no quiero Porque no quiero regalarles Ni un pedazo de mi De mi De mi Que lastima lo que pudo haber sido Pero el tiempo es el asesino Que lastima lo que pudo haber sido Pero el tiempo es el asesino Tus manos tienen el perfume de la sangre Me esclavo con el polvo Que flota Flota en el aire Gente atrapada entre los escombros La bandera que no cae Plamea por los últimos suspiros De los caídos No hay vivos No hay vivos Hay solo muertos En este lugar No hay vivos Hay solo muertos Todo el mundo busca a los culpables pero estos no aparecen Hay intereses Mentiras, mentiras y nada más Todo bien tapado siempre quedará olvidado Siempre olvidado No hay vivos, hay solo muertos No hay vivos, hay solo muertos En este lugar No hay vivos, hay solo muertos No hay vivos, hay solo muertos Hoy aquí No hay vivos, hay solo muertos Ver en tus ojos La mentira y la verdad Aquel que fui ya no voy a ser jamás Porque estoy cansado y derrotado Perseguí muchos sueños Sueños más hábiles que yo Siempre supieron esconderse de mí Para que no nos pudiera encontrar